Villahermosa, Tabasco. 8 de mayo. El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional presentó a Francisco Castillo Ramírez como su vocero oficial, quien acompañado por los candidatos a diputados federales dio a conocer que se encuentran realizando sus recorridos casa por casa y de manera austera, en contraste con el despilfarro de recursos de los otros institutos políticos. En la rueda de prensa en la sede estatal panista, estuvieron presentes los candidatos a diputados federales, Roberto Menchaca Burgos, Alisando Cruz León y Marbella de la Cruz Ruiz, de los distritos cuarto, quinto y primero respectivamente, quienes coincidieron que sus propuestas legislativas están enfocadas en reforzar el proyecto de Josefina Vázquez Mota, rumbo a la presidencia de la República. El vocero panista, dio a conocer que, como parte de los registros ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, hasta este día, se entregaron los documentos de seis candidatos para las alcaldías y diez para las diputaciones locales. Por su parte, el candidato a la Diputación Federal por el cuarto distrito, Roberto Menchaca Burgos, denunció públicamente que sus adversarios políticos han estructurado una estrategia para retirar sus anuncios publicitarios como lonas y pendones. Hay dos denuncias públicas y también quiero hacer un llamado enero. Una de las denuncias públicas que quiero hacer es, contra las otras organizaciones políticas, quienes han estado quitando mis lonas. Ya hemos estado evaluando, hemos estado haciendo un recorrido a donde las personas, como nosotros le llamamos, la familia amiga que nos ha permitido colocar las lonas, no las ha estado quitando. La otra denuncia pública es, es una queja recurrente con muchas casas y locales, en donde se están quejando de que cuando van las comitivas o las comparsas de los otros candidatos de mi distrito, colocan lonas y colocan calcomanías sin pedir autorizaciones. Tenemos una campaña austera, sin grandes espectaculares y lo que tenemos nos los están retirando. Sin embargo, dijo, lo que no nos pueden quitar es la aceptación de la gente, seguiremos caminando para estar cerca de los ciudadanos y llevarles nuestras propuestas. Por eso también pedimos el apoyo para que el próximo 1 de julio voten por nuestra candidata a la presidencia, Josefina Vázquez Mota. En su momento la candidata por el primer distrito Marbella de la Cruz Ruiz, se presentó a los medios de comunicación donde explicó que su campaña la está realizando con el recorrido en cada una de las comunidades del municipio de Macuspana, precisó que aceptó participar en esta contienda, porque los ciudadanos se lo pidieron, ya que se identifican y confían en que de ganar podrá hacer las gestiones correspondientes para solucionar sus problemas. Asimismo el candidato por el quinto distrito 5, Alisandro Cruz León, mencionó que su campaña la está haciendo a ras de piso, consideró que no le es necesario realizar propaganda con lonas y volantes, puesto que la necesidad de la gente se conoce al tratarla personalmente, y a su vez ellos conocen directamente las propuestas del candidato, puntualizó.